¡Vamos! 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 en las literaturas de los caballos son famosos también Chiricón en el nombre de César es el blanco rancho del jefe de Díaz y sobre todo una dama que como dicen las cohesiones de San Juan que se han puesto ya los collares los collares de las flores de la época de la primavera luciendo feminamente las flores de vivos estampados en el vestuario cumpliendo así estos movimientos para tratar de acomodar el medio del lado derecho y ahora regresamos feliciando que el caladero ha comenzado a explotar la fórmula del escenario la arena de RECO en el jefe saludos a todos a la gente que ya sigue el alberto de la ciudad y el campeonato nacional de San Juan ahí acomodándolo para poderlo hacer de proceder o quedar más allá de los 50 metros cuando vemos la imagen del juez para explicarle hasta qué punto eso hiciera que se escuchen los aplausos y dejar de una cárcel así la imagen de San Juan de RECO el jefe de ella